hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy Aline Pimpin y en el vídeo del día de hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que voy a iniciar el día de hoy primero de mayo este trabajo está en la revista de las labores de ana que se llama mandalas aquí pueden ver la portada es esta y bueno esta revista está en su formato digital así que lo pueden comprar a través de él mercadillo en casa y está dedicada pues a mandar las a mandar las puras mandalas el gráfico que yo voy a hacer se llama respira ama y medita y es un gráfico que tiene muy poquitos colores tiene cinco colores el 600 el 725 el 33 71 el 38 19 el 38 44 la revista recomienda que lo hagas en una tela también a blanca y bueno la verdad es que yo cuando vi este gráfico me enamoré porque yo practico yoga y me gustó mucho como para tenerlo en el rinconcito de costura de en el rinconcito de costura así como en el espacio donde hago mis ejercicios y pues pues eso es todo o sea eso es todo lo que les quería platicar no me encanta como tiene las frases aquí que dice mandalas en respira yoga serenidad de relajación meditar que no te estreses me gustaban mucho los colores y yo creo que es un gráfico muy muy sencillo espero tenerlo terminado pronto y bueno ya creo que ya les comenté este gráfico lo voy a hacer con pau de la del canal paula rasta bordadora y también vamos a hacer una compañera mary del canal cruz diamante y más nos va a acompañar pero con otro proyecto ahorita mismo se los enseño por si a miren qué bonitos miren qué bonitos este trabajos está precioso esta revista me encanta yo no voy a hacer todo solamente voy a hacer ese miren este sobre el fondo negro qué bonito la mano de fátima miren me gusta mucho esta revista porque además dan muchas ideas de cómo podemos aplicar estos dos diferentes gráficos mandalas celtas así con con estos símbolos que representan los celtas este pequeño cojín citó es con el que mary de cruz diamante y más nos va a acompañar bueno amigos pues eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy están invitados todos los que quieran sumarse con nosotros empezamos el día de hoy primero de mayo y si alguien quiere hacer este gráfico pues vayan a la tienda de la revista ahí pueden comprar la revista digital y éste se pueden unir con nosotros vale me despido pero antes por favor no olvides dejarte un like suscribirte si es que aún no estás suscrito y comentar comentar cualquier cosa comentar si te gustó si ya tienes esta revista si te gusta alguno de los proyectos y ya los si estás haciendo alguno de los proyectos o si te gustaría unirte con nosotros a abordar este proyecto bueno amigos me despido no sin antes desearte que en el lugar y en el momento en el que te encuentres seas inmensamente feliz yo soy olimpín pin y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós el vídeo adiós y el vídeo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video